Hola, bueno chicos, pues me han pedido que haga a alguien de macros, bueno a un personaje de macros, el esencial es Rick Hunter y Lisa Hayes, va y ahí está May Lin, ah, Lin May, pero vamos a hacer a Rick Hunter porque nos están pidiendo desde hace un buen rato, un suscriptor, vamos a ver, vamos a ver que tal, que tal me sale el Rick Hunter, si lo recuerdan o no? Muchos recordarán de la década de los 80 y 90 Rick Hunter, el teniente Rick Hunter, se dan una idea de quién es, no? Rick Hunter Rick Hunter Bueno, pero antes, nos falta inspiración, nos falta inspiración Ah, deliciosa, yeah Mmm-hmm-hmm, mmm-hmm-hmm Gracias por ver el video. 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 Gracias.